qué tal amigos bienvenidos a mi canal y si esto es robocraft y después de bastante tiempo sin subir un vídeo y no ha sido porque no he querido sino porque no he tenido tiempo vale hemos empezado la temporada fuerte de trabajo y estoy echando más horas que un reloj así que vamos a echar una partidita vamos a dejar lo de los retos que nos quedan para la siguiente o para el siguiente vídeo y sobre todo voy a probar el robot de suscriptores porque me lo estáis aconsejando alguno de vosotros que pruebe vuestros robots y así puede dar un poquillo más de vida y ya este juego vale así que nada hoy como no tengo yo muchas ganas de estar escogiendo robots y demás porque estoy reventadísimo estoy muy cansado pues lo que haré será coger mi avión el que uso siempre y vamos a jugar unas cuantas partidas con el avión para ir cogiendo más gusto al juego vale para para no quedarse oxidado vamos a ver este que condiciona mosfé la delgada grada fuerte en nevada vale este va a venir muy bien para el avión porque tiene tiene el tormenta de nieve bueno ya estamos en el campo de batalla ha tardado hay que no te puedo responder ahora otro mes que no te puedo responder ahora a ver si terminó la batalla está rapidito te respondo me ha escrito un suscriptor pero ahora mismo me sé imposible ostias 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 que voy a terminar más rápido de la cuenta eh que voy a terminar más rápido de la cuenta a ver alguien tiene cura vale sí a ver si me he recuperado el láser vale 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 ven gracias 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 necesito necesito más cura necesito más cura más 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 necesito un pelín más de cura eh vale no me lo has dado que es que me falta es que me faltan los plasma joder lo sabía lo sabía bueno abandonar Ah, qué rápido ha sido Pero es que estaba pendiente también del chat Y ha sido todo muy bueno Ahora Si puedo aceptarte Vale, recoger todo Venga, rápido Y te acepto Vale, perfecto A ver De grupo Vamos a ver Bueno Pues vamos a echar las partidas Con un suscriptor Me está preguntando Si soy el Blade verdadero La Y No me No me funciona muy bien Le doy Tengo que dar muy fuerte Para que Vale, perfecto Pues como él va a ser médico Lo que yo voy a hacer Es cogerme uno De tierra Vale Que puede ser Este No Este Venga Sí, ¿por qué no? Eche Eche, venga Sí Vale, jugar E Vale 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 Voy a escribirle aquí Que me he cogido Coño con la Y Joder Bueno, pues Esto va a ser Algo Bastante Raro Porque las partidas Las suelo jugar Solo O sea, no porque Me gusta jugarla Solo Sino porque Nunca coincido Con gente Cuando yo empecé A jugar este juego Tenía un clan Bastante grande Y como dejé de jugar Pues Pues El clan Se disolvió Y Y bueno Y la verdad es que Me gusta jugar Con gente A este tipo de juegos Lo que pasa es que O no coincido con ellos O no están En el Discord Y entonces Para jugar Por ejemplo Así con una sola persona Bueno Tampoco está tan mal Pero Si juegas Con mucha gente Por ejemplo Imaginaos aquí Una partida de 10 contra 10 Si estas 10 personas No se comunican entre sí Va a ser un caos Vale De hecho Muchos de ellos Como veis Bueno, muchos de ellos En este caso hay pocos Pero Pero suelen jugar en grupo Y hablándose Por Discord O por Por ¿Cuál era la otra? Discord TeamSpeak O cualquier otro Programa de De conversación O de habla O de comunicación Como se quiera decir Pero bueno Vamos a ver Cómo se nos da ahora La batalla esta Bueno Ya estamos en el campo de batalla Mi compañero es este Que tiene una nave Bastante chula Tengo que decirlo Es básica Pero bastante chula Vale Vamos allá Venga Voy a coger el mortero Eh Lo sabía Me aguanto más Tú vas a caer Tú vas a caer Le queda poco Mierda Que me ha tumbado Coño Que me ha tumbado Tío Hostia Hostia Joder Pero Está el 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 disc Crazy Este El subnormal Estaba Donde yo estaba Y me estaba Quitando espacio Eliminado Eliminado Coño Hay 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 uno aquí arriba Hay uno aquí arriba Hay uno por aquí Ahí va Lo tengo Lo tengo Lo tengo Venga Ahí va Vete Venga Había aquí Una aquí arriba Que me estaba Dando con el Riel Ahí va Ya lo he quitado De aquí Ya lo he quitado De aquí Perfecto Poder otra vez Me han tumbado Pero porque me tumban Ha 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 Para tomar Venga, ahí va, hombre Y queda uno Que está por aquí arriba La facilidad con la que se juega Teniendo a un A un compañero que te cura, ¿eh? La facilidad con la que se juega Yo, amo, yo debería De hecho yo debería estar casi muerto Muerto Porque me han disparado bastantes veces y me ha estado curando Todo el momento Me ha estado curando durante todo el momento Así que ha estado muy bien Se agradece mucho esa ayuda, por eso digo que A este tipo de juegos siempre me gusta jugar Acompañado, pero el problema es Los horarios Y también la comunicación A ver Vale Vale Pues vamos a jugar otra Le voy a decir que voy a ir ya directamente Al combate El teclado está hecho una mierda El teclado está hecho una mierda Vamos Voy a tener que cambiarlo dentro de nada Vamos, tampoco me ha costado mucho el teclado Me ha costado nada y menos Y me ha aguantado más de lo que Me tendría que haber aguantado Espera, armas ¿Hay armas más uno? Ver y actualizar tus armas Bueno, esto lo haré O no, venga Lo voy a hacer ahora Actualizar Porque esto me va a servir para Vale Jejeje 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 Ay Las teclas que ya están patinando Jejeje 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 Bueno, pues Veremos a ver Eh El futuro del juego Porque eso lo he estado A ver Una de las cosas que más Que más me han Echado para atrás de este juego Es la falta de De contenido Por así decirlo ¿Vale? Eh El juego me encanta Porque es cierto que me encanta El fabricar robots El que cada robot de distinto Y tú puedes hacer lo que quieras Con ese robot O sea que Que está muy bien Ese Es abanico de De posibilidades Pero Llevan ya muchísimo tiempo Sin meter contenido nuevo Pero muchísimo tiempo El último El último que metieron Fue el mortero Creo que fue Y eso hace ya Año y pico Año y medio Dos años De eso Si no más Hace bastante de eso Y Y me preocupa el hecho De que De que no le vayan metiendo Contra el juego Porque eso va a ser De que Nos quite las ganas De jugar ¿Vale? Porque como siempre va a ser lo mismo Aunque sean diferentes robots Eh Diferente Montura de armas Y demás Por mucho que lo cambien Las cosas que puede llevar encima Siempre va a ser lo mismo Me gustaría que pusieran armas Para vehículos aéreos Porque la mayoría Son de vehículos Terrestres La mayoría Es actuando No es actuando No Todas son Eh Todas se pueden Hostia Que me ha tumbado ahora Todas se pueden poner En los vehículos terrestres Y Solo dos No se pueden poner En los vehículos aéreos O sea que Me gustaría que hubiera Más variedad Uh Mierda Ya me ha dado Toma Vale Aquí hay uno solo Que este estaría bien A esto lo que tiene que hacer Es acercarte Joder Acercarte Ve ya está Venga Ya está Ve te acercas Y ya está Y lo tumbas Quítate Quítate Que está Que está El franco Que está Ahí el franco Quítate Mineron Todos A socorrerle Mineron Todos A socorrerle A ver si puedo Ay no me deja escribir En el chat No me deja escribir Bueno al menos No se ha habido escribir En el chat Cuando estaba muerto Nos ha entendido Una trampa Ahí Ah que mal Es que nos ha caído Todo de golpe Porque Aguantaba un montón El tío Aguantaba un montón Se lo ha hecho De tal manera El robot Que bravo Bravo porque se lo ha Nos tendieron Una trampa Bueno pues Vamos a jugar Y vamos a ver Como se da La siguiente partida Esta vez Estaremos más atentos Porque Aguantaba mucho Ese robot O sea El del mortero Aguantaba una barbaridad Incluso pegándole Entre dos Entre dos Y Y sin fallar Ningún tiro Porque estaba boca abajo Ha sido increíble Lo que ha aguantado Ese robot Pero increíble No se como lo ha hecho Pero aguanta mucho Bueno Ya estamos aquí En el campo de batalla Parece que hay Tormenta Pero en realidad No es O sea Están muy guapos Lo que es el fondo Están muy guapos Vamos a ver Todos juntitos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Ahí Ya se ve Ya se ve Por si ya me han matado Coño Joder Me han pegado Pero bien Joder ¿Cómo dan? ¿Cómo dan? Vamos Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Que voy a ser el único Que voy a morir aquí ¿O qué? Cago en la hostia puta Es que las dos muertes Que hay de esos equipos Son las mías Vamos Coño Es que Ahí va Hay que sacarlos un poco Hay que sacarlos un poco De ahí Este robot Que me he cogido Tampoco es que Sea el mejor Para este mapa Pero bueno Vale Vale Baja 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 Vale Venga 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 Ah Siempre me cogen a mi Coño Es que me linchan Con esos Aeroflags Me linchan Paso de acercarme Porque vamos a perder Por mi culpa Vamos a perder Por mi culpa Voy a ponerme aquí Mejor Eh Se acerca por ahí Se acerca por ahí Uno Vale Vale Te ayudo Te ayudo Coño con el puto Aeroflag Coño Me está linchando Joder Es que no me puedo acercar No Es que no me puedo acercarme Vale Voy a ver por aquí atrás Vale 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 Ni uno Tío Pero ni uno Vamos Ni uno Le he dado Me cago en su puta madre Vamos Joder Estoy perdiendo puntería Pero vamos Por momentos Eh Sacaperro Joder Macho No me puedo acercar A nada Vamos Es que me matan Pero va Pero de golpe Vale Vale Voy a intentar Hijo de puta Que hijo de puta Con el Con el riel Me ha reventado Pero bien Vamos Es que me tiene Es que me tiene Es que me tiene Fichado Vamos Venga 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 Avanzar Ahora Venga Avanzar Ahora Venga Avanzar 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 Venga Avanzar Avanzar Venga Avanzar Ahí va Bien ¿Me chiquen o no? Vale Joder, es que me ha linchado Joder, con el puto Antiaéreo, vamos Vaya con el puto antiaéreo Mira, mira, mira Mira, el del riel, ¿cómo? ¿Cómo viene a por mi el cabrón? Joder Venga, venga, venga Es que se están curando los dos Se están curando los dos Mi muerte ha sido la derrota Lo sabía, lo sabía La puntación ha sido el que menos he hecho Ha sido una Una partida penosa Pero penosísima, vamos La partida más penosa es que Que he hecho en mi vida, vamos Qué partida más mala Joder, es que no me han dejado hacer nada Es que me tenía súper capado el de El del aroflash Y el del riel también Han sido los dos que me han hecho la vida imposible aquí Pues bueno, pues Yo va Va a ser hora ya de despedir el vídeo Voy a despedir el primero de aquí Y vamos a ver Qué hago para el próximo vídeo Que lo subiré Si este vídeo lo voy a subir Hoy lunes O mañana martes Depende de lo que tarde en editar Tardará poco El vídeo tampoco está muy grande Pero mi verdadero no es para tirar cohetas Así que Depende de lo que tarde Ah, mierda, ya se ha ido No puedo decir nada Bueno Pues Otro men mil Si ves este vídeo Me gustaría que Que te bajases el discord Si no lo tienes Que me agregases Porque en los vídeos pongo El link de mi discord Creo que se dice así El link De mi discord O mi dirección de discord Como queráis llamarlo Y así la próxima vez podemos Jugar y hablar a la misma vez Que es mucho más fácil, ¿vale? Y mucho más práctico Pero bueno Lo que estaba diciendo es Que a ver lo que hago para el próximo vídeo Hoy estamos a lunes Depende de lo que tarde en editarse Y en subirse Que editarse tarda un par de horas Y subirse, nada Diez minutos con mucho Y si no me da tiempo hoy lunes Pues lo haré mañana martes Pero en esta semana van a caer Más vídeos Al menos otro más Aparte de este, ¿vale? Porque he tenido El canal bastante abandonado Y no ha sido Bueno A veces no he tenido ganas de grabar Es evidente Pero Pero la mayoría de las veces Ha sido por falta de tiempo ¿Vale? Porque Muchas horas de trabajo Ahora mismo están Está empezando otra vez El motor económico a funcionar Y es lo que hay Hay que trabajar para levantar Los trabajos Los hogares y demás Que Que no todo es Youtube y juegos Aunque se intenta ¿Vale? Se intenta Pero bueno Eh... Lo dicho Si no subo el vídeo hoy Lo subiré mañana Y en esta semana Caerá otro vídeo como mínimo ¿Vale? Que no sé de qué será De Robocraft no lo creo Porque Ya sería saturar un poco Y no me gustaría encasillarme En un solo juego Tengo pendiente todavía De Adaisland Que Que lo tengo empezado ¿Y cuál más tengo empezado? Ah El de Predator Hunting Grounds Que hace un montón de tiempo Que lo juego Y aunque no sea Eh... Tan popular como otros juegos Aunque tuvo un boom Muy grande al principio Pero el juego me gusta Me entretiene Y la verdad es que Para salir un poco de De los robots y demás Estaría bien Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Y muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias por ver!